Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en lo que es el día número cuatro, día cuatro de esta aventura aventurera y que ya inicia, inicia, regreso a casita. Si iniciamos, ustedes quienes me están acompañando en este maravilloso viaje, entonces déjenles cuento un poquito hoy que ha sido cuando puedo estar aquí sentada, ya después de ya calmada que me queda todavía una o dos horas para salir de este lugar ya, ya fue por allá caminando, regresé, me dio un regalazo, nada más el cuerpo, bueno eso no es tan para saberlo, ¿para qué les cuento eso? Y decirles que hoy regreso, un poquito de este viaje tan largo, que ahora la pienso y la pienso y la pienso para regresar, cuando tú sales de tu casa, no sé si a ustedes les pasa, pero que vas a un lugar, sobre todo que tienes tanta ilusión, por el lugar, por las personas, por las maravillas que vas a encontrar. Se te hace cortito el viaje, que puedes manejar, no 15, no 18, no 20, tal vez hasta 30 horas seguidas, sanamente, ok, sanamente. Y pues les decía por ahí, ya en uno de estos días, rompí mi propio récord, que había sido manejar 15 horas consecutivas, manejé 18, podía haber llegado a un hotel en intermedio del camino, no, yo lo que quería era llegar a mi vecino, que es un día, una fecha muy especial que yo quería estar en este lugar, una fecha muy especial, un día y ya, ya pasó ese día, entonces ya, inicio mis preparativos de regreso. No les digo regresando a casita, porque tal vez, ahora sí, vaya haciendo escala, saliendo de aquí, tal vez haga escala aquí misma en el lugar, o más adelante, o más adelante, pero ahora, seguro, seguro, no manejaré. No 18, ni 20 horas, no manejaré ni 10 horas seguidas, porque pues ya voy a casita, la persona que me espera, que también, estamos en constante comunicación, sabe que yo me iba a tardar mínimo de una semana, máximo dos semanas. Entonces, yo salí de casa, hace cuatro días, me quedan todavía varios días, para ahora sí, en este recorrido, hay varias personas muy queridas, que puedo ir haciendo escalas, para llegar a otros lugares más, de este viaje. Si este es el día 4, no les muestro, porque pues ya me estoy despidiendo de este lugar, me quise sentar aquí tranquila, a platicar con ustedes, y así les voy, agradecida, agradecida con Dios, por tantas bendiciones, y una es permitirme este viaje, que por qué lo hago, lo hago, que hasta mi esposo me dijo, are you crazy, are you crazy, I think you crazy, por este viaje, no por otras cosas, aunque para otros, estoy loca, loca. Le dije, no, es un viaje que ya una semana antes, me cambié las cuatro llantas a mi carro, me hicieron todo, que estuviera bien, tengo aseguranza para cualquier contratiempo en carretera, vengo con la bendición de Dios, y la aprobación de la persona que más me importa, tener la aprobación de mi esposo. Y ahora, esas personas que vine, a ver, bueno, ya les dije persona, yo traía un propósito, me voy satisfecha 100%, contenta de haber estado aquí, si volviera a estar, hacer lo mismo, lo volvería a hacer, porque mi corazón está rebosando de alegría. Entonces, pues esto va a ser inicio de mi regreso a casita. Aquí voy a dejar este, este lugarcito. Me voy, extrañaré ese, ese ruidito del agua, hasta acá se escucha, miren, me voy a poner, me voy a poner el silencio para que escuchen. ¿Escuchan? Las fuentes esas las apagan en la noche, las fuentes de la mañana, las luces de la mañana, y luego aquí, pues ya, remuevo. Cuando me voy de un lugar de estos, los que se quedan, yo remuevo la cobija, aunque no las use, para ver si no se me olvidó algo abajo de las cobijas. Aquí, pues, déjenme ver, ya, ya les mostré. En el día 3, ahora les muestro. El tiempo que me queda, me pongo, ah, un poquito el iPad, el teléfono, a organizar un poquito mi bolsa. Aquí está una silla muy cómoda, este, los sacas de aquí, que se usa como mesa también, si uno quiere. Trato de dejar, cuando yo salgo de un lugar, la basura, no la dejo ahí. Trato primero, no nada más de recoger, de chequear, que no se me olvide nada, sino chequear todos los cajones, abrir todos los cajones, donde uno llega que mete cosas, todos los cajones. Muy bueno, no lo digo porque ya todos saben. En el baño, trato de poner la basura para facilitarle el trabajo a las personitas que tienen esta gran labor de venir a limpiar, después de que uno sale, dejo la basura en un lugar, no la dejo toda esparramada, las toallas que se usaron, las trato de dejar en un lugar. Estas están en el piso, porque pues, ahí estuve pisando. Y me voy, porque se usó ayer, usé bastantes toallas, porque tuve alguna visita por aquí. Y ya tengo mis costas ahí, ya todo listo. Creo que no se me olvida nada. Ya yo estoy. Me sentaré, saldré a esperar que termine el día escolar, que ya serán unas aproximadamente tres horas. Pero estas tres horas se irán rapidito aquí en este lugar. Entonces, como les digo, estaría aquí, haciendo tiempito, a que estoy a cinco minutos. De un lugar que espero que termine el día de clases escolares para sentir, sentir esos abrazos tan hermosos, tan hermosos, que como quisiera compartirles la felicidad que yo siento. Dios los bendiga. Esto fue todo por hoy en lo que es el día cuatro. Primero, iniciando, regreso a casita. No les digo regresando a casita, porque apenas la estoy iniciando, tal vez. Ya estos me vean en otro hotel. O quedándome en alguna casa. Por lo regular no grabo personas. Porque esto que es vlog, no les hago vlogs porque no sé editar mucho, sino que se lavaría pedacitos y pedacitos. Empecé un poco con una aplicación, ya no me deja. No me deja, no me deja, no me deja. No sé mucho de tecnología, no sé mucho y no me aplico tampoco. Entonces, tal vez me vean y tal vez llegué a casa de... Porque en el camino habrá varios familiares. Estoy en esta casa, pero personas no las grabo. No sé si a ellos les gusta o no les gusta nada. Y estos son unas... Un recorrido de lo que es mi aventura aventurera. Aventura mía. Pero sí les menciono a quienes voy conociendo. Y esto que iba a conocer acá no les hubiera dicho nada. Si... Si algunas bellas, hermosos angelitos, ellos no lo hubieran hecho público, ni ustedes hubieran sabido. Lo hubieran sabido nada más. Tal vez con todas las personas y con el tiempo y ya dentro de mis pláticas mañaneras. Pero ya muchos y muchas de ustedes saben cuál fue el motivo. Ahorita me pongo a besar, no sé cómo. Dios me dio licencia para manejar 18 horas consecutivas. Nada más parar cuatro veces a poner gasolina. No es fácil, no es fácil. Pero si tú tienes mucha ilusión de algo y todo, Dios te da esa fuerza y esa energía que tú requieres para cumplir un sueño. Y también si Dios sabe que... Te va a ayudar, Dios te va a apoyar. Si tus fines son buenos, si tus fines son negativos, son malos, pues... Dale los logres, pero no seas feliz. No sé si serás feliz como yo, pero yo... Si están con el pendiente, alguien o alguno o alguna, yo sí estoy feliz, muy feliz. Y también si están con el pendiente, me voy muy, muy satisfecha. Dios les bendiga. Hasta la próxima plática mañanera, aventura o video de Irma de Chihuahua.